hola amigos como están hoy es el día mundial de la lucha contra la depresión y hoy voy a enseñar voy a platicar en lengua maya los síntomas de la depresión porque en español pues ya aparece lo pueden leer pero bueno vamos a platicarlo en maya que la huya y antes le bascule alic le coján y coca batik depresión que la huya tún chan hasta bay o si la bola a cabo coche en bmish ba o la ley un pelti le bajo o la que la huya tanacen ölúl baye basa que tanúbetcats ikile un pelti la bac base que en vamos a batak abeetik evasú que como mea su ca co co Ximbals su ca co cobasal que en vamos a atacar en pule a huko le atac Palace y chilesiang bayo sangukaz taláwenel Yankine huumpulimadu taktala wenel Wa hachitahku taktala wenel Beysang kanan tzilil Yetel shmakmukil Takmeyhen meyakhobe Ku betiko ba sen kanal Beysang uyenlawinkil A sen tzoyo Wa sen poloktal Beysang Yankine huumpulimadu taktala wenel He baasake Ka kuchik kes makteach Bet miwa baase Ka huumpulimadu taktala wenel Uche Kuwa kes Beysbapulimadu taktala wenel Talamil ti uyen kril mang Yankine huumpulimadu taktala wenel Chikbala polo Wawlakwa baase Hesla paase Chimbala magwo hel baase Kena hui yantax lejelo Uk atiale Depresion Kabe ta kanantikaba Kabe ta bin ka tzakkech Beysang wa yamash ilik Beyuyu chulti wa maase Kabe tutungshan Ubisik Kabe tu kanantik Ka beysa ku tzakale mako Kones paklan kanantik baalees Kabe ta kanantikaba Kabe ta kanantikaba